Bueno, aquí estamos arreglando la maleta Resulto y pasa que voy a viajar Pero en esta maleta no me caben todas las cosas Pero tengo una maleta más grande Que es la misma, es la mamá, esta es la hija Entonces se me vino a la mente Quitarle estas llantas Que aquí se la estamos quitando Vean, se la estamos quitando Para ponerse la maleta grande La hija le va a ayudar A la maleta mamá Entonces ya le quite aquí las llantas Miren, aquí pueden ver Y ya le quite aquí Aquí los tornillitos Esto se pone aquí a un lado Con cuidado, por favor, que no se vayan a perder Y aquí hay gente también Que nos está viendo en este momento En vivo, hay 247 personas Bueno, y aquí vamos Entonces ahí pueden ver Como me estoy quitando Ahí está nuevamente La llanta, si ven Ahí está la llanta que se dañó Ahí pueden ver Que la llanta se dañó Entonces vamos a tener que quitar Este tornillo Y ponerla buena Y ya les enseño Cómo nos va quedando el resultado Bendiciones Entonces ahí pueden ver Esta fue la llanta que se dañó Ahora voy a poner Esta Y al parecer Guau 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 Que bendición Mire si nos quedó Mire, vea Uh, que bendición Vea, así ve Así me enorme el trenzo Y queda una llanta buena De una maleta buena Arreglamos una maleta mala Bueno Mientras conseguimos la llanta Bueno, ahí ya nos quedó Vea, ahí ya nos quedó Vea Tuvo que venir Al tío a ayudarme Vea, el tío Al tío Bueno, gente Vea acá J.H.E. Ya está colocando Los tornillos ahí Está colocando La rueda Vea ahí Y ya está colocando